En la tibieza de una noche oscura nos amamos En un lecho de rosas sin espinas Fuiste mía La gente dice eso es pecado Pero un pecado de amor es sagrado Porque te quiero y me quieres Porque los dos nos queremos Y seguiremos unidos Aunque nos llamen perdidos Que saben ellos de amores Si nunca los han tenido Que saben de corazones Que aman y dan cariño No saben nada de nada Y nos llaman los perdidos Porque te quiero y me quieres Porque los dos nos queremos Y seguiremos unidos Aunque nos llamen perdidos Que saben ellos de amores Si nunca los han tenido Que saben de corazones Que aman y dan cariño No saben nada de nada Y nos llaman los perdidos Que aman y dan cariño Que aman y dan cariño Gracias.